Nosotros habíamos nacido y criado acá en Firmá ¿Y cuándo te tocó ir? ¿Tenías 18? 18 años ¿Y dónde habías hecho el servicio militar en ese momento? En Palomar, Buenos Aires Te llevó una carta, te avisaron cómo fue ese momento ¿Recordás cómo estaba la familia? Yo estaba haciendo servicio y me llevaron y estaba incorporado ¿Dónde te tocó ir y cómo fue eso? ¿Te llevaron? Fuimos a Comor de Rivadavia Tuvimos una semana Y en esa semana que tuvimos Después vino un avión, Fokker F-27 Y lo llevó a la isla ¿Y ahí es donde te tocó? Sí, después me tocó ahí Tuvimos un día en la isla ahí Y ahí viajamos a pata, caminamos el puesto nuestro ¿Estuviste cuántos días en Malvinas a recordar? Y tuvimos tres meses seguro ¿Tres meses te tocó? ¿Con compañeros que perdiste también allá? No, una sola baja tuvimos Una sola baja que... Hacíamos guardia para cuidar las carpas de vibres Y comíamos caramelo porque hacía frío barro Y bueno, los bailaban todos Entonces el muchacho este era gordito No resistió, digamos Y se fue con otro Y después a la madrugada atacaron a aviones A las 5 de la mañana Entregó la guardia y se metió dentro de la bolsa de dormir Se metió dentro de la bolsa de dormir Y cayó una bomba a dos metros José, ¿Vos recorranos dónde estuviste? Para el que no te conoce Bueno, yo hice la colima en Curuzú, Guatea, Corriente En realidad la historia mía sería algo especial Porque a mí me tocaba hacer la colima en Rosario Yo hacía 15 días que me iban a probar de hernia Y me querían dar la baja Y yo como veo a los chicos malcriados Que quería hacerla, que la quería hacer la colima Bueno, me tuvieron 15 días en el hospital Volvieron a hablar, preguntar si me querían salvar Y le dije que no, yo quería hacer la colima Bueno, listo Su destino va a ser Curuzú, Guatea De Curuzú, Guatea tuve en Paraná De Paraná a Comedor Rivadavia De Comedor Rivadavia Todo en camión Hasta Puerto Deseado tuve Tuve en Puerto San Julián Después los reingresan a Comedor Rivadavia Y la compañía nuestra Compañía Comando y Servicio de Curuzú, Guatea En la lista que iba a entrar en la zona del conflicto Siendo las 3.50 en la mañana Los embarcan para Malvinas Llegamos allá Tuvimos que armar la carpa a los culos Porque no se podía prender luz Se armó la carpa al revés Es algo histórico Porque hay cosas que si no la armar bien de día De noche no la va a armar nunca Exactamente Y después de ahí tuvimos dos días en el aeropuerto Llega la orden que teníamos que caminar 60 kilómetros hasta el pueblo Fuimos, caminamos En un trasero tuvimos que parar para descansar Y después seguimos Llegamos allá Estuve en varios lugares Yo estuve descargando barcos Descargando avión Estuve en el matadero allá Y después estuve en la casa de gobierno Como policía militar Cuidando al gobernador ¡Clargando! 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 Gracias por ver el video